Hola a todos los hinchas de Fútbol Gol TV, ya tenemos confirmada la convocatoria de la Selección Colombia para esta fecha 2 hacia el Mundial de Qatar 2022. Regresa nuestra amada Selección Colombia luego de un mes sin poder verla. Es momento de afrontar el tercer y cuarto round de las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. En los arqueros tenemos a David Ospina del Napoli de Italia, Camilo Vargas de Atlas de México, Álvaro Montero de Deportes Tolima. En la defensa tenemos a Luis Manuel Orejuela de Gremio, Daniel Muñoz del Genk de Bélgica, a Jerry Mina del Everton inglés, a Davison Sánchez del Tottenham de Inglaterra, a Jason Murillo del Celta de Vigo, a John Locummi del Genk de Bélgica, a William Tecillo de León de México, este jugador que vuelve a la convocatoria, Frank Fabra de Boca Juniors de Argentina y Johan Mojica del Atalanta de Italia. En el mediocampo empezamos con Juan Guillermo Cuadrado de la Juventus italiana, tal vez el jugador colombiano con mejor regularidad en el momento, Mateus Uribe del Porto, Jorman Campuzano de Boca Juniors, Wilmar Barrios del Zenit, Jefferson Lerma del Bonnermont y Edwin Cardona que vuelve a la convocatoria, también de Boca Juniors. Y en la delantera tenemos a James Rodríguez del Everton, Alfredo Morelos del Rangers, Luis Suárez que es su primera convocatoria a la selección Colombia del Granada Español, Dubán Zapata del Atalanta de Italia, Luis Muriel del Atalanta de Italia y también vuelve Luis Díaz del Porto que no estuvo en la anterior convocatoria por restricciones en Portugal. Y bueno, hinchas de Fútbol Gol TV, aquí tenemos la convocatoria de la selección Colombia, vemos muchos jugadores de Boca Juniors, queremos que nos dejen en los comentarios para ustedes quién faltó o a quién quitarían de esta convocatoria y qué les parece la ausencia de jugadores como Falcao que son tan importantes en el liderazgo de la selección para estos dos partidos de la segunda fecha a Qatar 2022.